Sin duda el teletón más cardíaco a la historia, pero pues histórico, ¿no? Así es, así sabe más rico. Yo creo que hay que estar muy orgullosos de este país porque es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. El récord de que en una hora se cambiara el rumbo de un futuro incierto para unos niños es... Una hora, una hora cuarenta minutos, ¿no? Yo creo que este país siempre sabe sacar el corazón a este niño. Señor, ¿con qué señas se queda de este teletón? ¿No hubo algo que dijera choqueante? Quedo con un enorme sentimiento de gratitud por todo el país. Le agradezco mucho, señor.